Bueno, como ya habíamos hablado antes sobre el tema de la entromialgia, nosotros presentamos esta, que es la novena campaña que hacemos a nivel mundial. La campaña mundial con la derecho a la gente. La entromialgia basta de ignorarla, basta de ignorarla. ¿Por qué? Decimos basta al desprendimiento de la enfermedad a nivel mundial. A que algunos afirmen que no es una enfermedad real, que es una enfermedad psicosomática. Cuando es una enfermedad traumática, es un traumatismo particular. ¿A qué se nos padecimos? Y somos vagos, locos. Queremos aprovecharnos de las licencias. Y una enfermedad visible para conseguir más licencias laborales de las que nos corren todos. Decimos basta de no tener un tratamiento acorde, que se desconoce la enfermedad. Hacemos el cambio otra vez en esto, que se desconoce la enfermedad. No solo en Argentina, sino en muchos lugares del mundo. A los médicos de empleados, porque no los toman, por temor a las licencias, que son despedidos. Esto es un caso muy grande. Es porque era lo que pasa en Argentina, pasa en España, pasa en el trabajo, pasa en toda parte del mundo. A que no se investiguen las causas, porque no se sabe en realidad cuál es la causa. No se capacita a los médicos, no se capacita a los médicos, no se capacita a los médicos. Decimos basta, basta. ¿Por qué? Porque esta es la única verdad. Es una enfermedad crónica. El valor de lo que el ético es generalizado en todo el cuerpo. Sufrimos cansancio, fatiga intensa. Tenemos ansiedad, depresión, rigidez material. Padecemos fibra niebla, por ahí estamos hablando, y nos perdemos. Perdemos el hilo con el cual de la conversación. Tenemos trastornos de la memoria, por eso tengo que leerlo mucho en el póster, porque tenemos trastornos de la memoria. Sufrimos de insomnio, no le faltamos más cansados de los que nos acostamos porque el sueño no es reparador. Sufrimos de insomnio, es invisible a nivel social, laboral, hasta médico, y lo peor, familiares. Los mismos familiares descreven de estas familias. Porque como no saben ningún tipo de diagnóstico con imágenes, ni ningún estudio de alta complejidad, dicen no existe, no tenés nada, levantate y anda a trabajar. Debemos pedir medios cortados muchas veces, hay muchas funciones que se deben pedir, en cambio de prescripción médica, esto pasa con los maestros mucho, pasa con las maestras de jardín que les molesta este muchísimo. A mí en este momento me está molestando muchísimo el ruido, porque tenemos hiper sensibilidad a los ruidos y a la luz, a la fuerte luz, a la fotoconsumibilidad muy grande. Debemos aprender, y esto es algo que hay que trabajar con mucho, que no somos los que éramos antes de enfermarnos. Esto es así, por más que no nos guste, tenemos que amigarnos con enfermedades. No podemos decir, yo estoy demasiado en nivel de mis situaciones de estroya, que los bloques sí nos dejan en cama por una semana, diez días, tres días, depende del grado de estrés que uno va a dejar. ¿Y qué buscamos? Buscamos el respeto, la empatía, que no nos discrimine, que no más trate y mejora nuestra calidad de vida. Por eso todos los proyectos de la vida. Esta enfermedad fue reconocida por la AUSI como enfermedad mediana de la AUSI, esta clasificada en el CIEBES y recientemente calificada en el CIEBES como enfermedad crónica. En este código QR van a poder ver también la presentación de esta campaña, del Ministerio de Salud, en la dirección general del Ministerio de Salud de la Nación, porque fue presentada junto con la agenda de la Junta de Cusadas, que dieron una gran charla sobre esto. Y hay una anterior que se llama FIPROGENIA, sin estigma, que fue la primera que presentamos en el Ministerio de Salud, que también la pueden ver juntando en nuestro canal de YouTube o por el Ministerio de Salud de la Nación. ¡Impecable!